Hoy en vez de el pastor principal que está en el monte, la pastora Yimi Young va a predicar el sermón titulado El Espíritu de Dios. Muchas gracias al alabanza del coro Emanuel Yurke San Isi. Gracias a la hermana Kim Jong Un y al equipo de La Fragancia Hermosa. También gracias al equipo de Canal GCN que preparó Mami Megosin. Amados hermanos, a través de la sabiduría y el conocimiento del mundo no podremos encontrarnos con nuestro Padre Dios. Para saber a Dios debería abrir la puerta de nuestro corazón. Así Espíritu Santo nos viene y nos enseña las cosas que no podemos entender por el conocimiento y la sabiduría del mundo. Nos hizo saber el hecho de que Dios es nuestro Padre y de Jesucristo también. También nos enseña sobre el cielo y el infierno y que la verdad es la palabra de Dios. Así nos siembra la fe. El Espíritu es el corazón de nuestro Padre Dios. Por esta razón, conoce el corazón del Padre no solo para siar, sino profundamente. Para explicar sobre el Espíritu Santo, apóstol Pablo mencionó el Espíritu del hombre. Excepto el Espíritu del hombre, nadie sabe las cosas del hombre. Así mismo, el Espíritu Santo sabe hacia lo profundo del corazón de Dios. Si el Espíritu Santo nos viene, sabe las cosas de Dios. Así que podrán recibir la sabiduría de Dios y su voluntad profunda. Hoy, yo les explicaré sobre el Espíritu de Dios. Y también, al mismo tiempo, vamos a estudiar el Espíritu Santo, que nos ha dado la gracia y la guía por el Espíritu de Dios. Primero, el Espíritu de Dios nos hace saber el corazón de Dios. Pero, ante todo, vamos a aprender sobre el Espíritu. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 2, se dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de parte de Dios. El Espíritu del mundo se refiere al Espíritu dado por los diablos, el Espíritu de seducción, mentira, etc. Sin embargo, Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, también explica del Espíritu del mundo. Dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos postrarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nunca será seducido el que esté firme sobre la fe. No obstante, el que se fuera de la fe puede ser agitado por el espíritu de seducir. Lo que enseñan los demonios es lo que violan la verdad. Por ejemplo, la Biblia dijo que clamara a Dios, entonces hay que seguirlo. Pero esos dicen, Dios es sordo, oren de manera santa y silenciosa. La Biblia menciona varias veces la importancia de clamar a Dios, pero no menciona que oren silenciosamente. Entonces, no deberían ser tentados por los espíritus malignos que enseñan lo que violan verdad. Primer Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, Y todo espíritu que no confiesa que es Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí sale el espíritu de anticristo. Dice, todo espíritu que no confiesa que es Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Además, Juan, capítulo, primera Juan, capítulo 4, versículo 6, dice, Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conforme a la palabra de Dios, hemos vivido según la verdad. Pero el que no siga esta palabra de verdad es del espíritu de error. Lo que impiden vivir según la palabra de Dios también son del espíritu de error. Si leen Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí sale el espíritu inmundos. El versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios. Cuando Jesús echó fuera a los demonios, dijo, sal espíritus inmundos. Este espíritu inmundo es el espíritu de demonios. Además, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, también dice, Y clamo con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonía, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundos, y albergué de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí también sale espíritu inmundos. Si aceptan el espíritu inmundo, espíritu de demonios o seducción que vienen del mundo, llegan a unirse de la verdad y seguir al mundo. Una vez que se conviertan así, no solo no viven según la verdad, sino se ven extraños seguir la verdad. Es natural, porque son controlados por los demonios y el espíritu de seducción. Pero la iglesia manmin, existe la palabra y la oración que podemos saber de Dios claramente, y a través del poder y milagroso de Dios, podemos encontrarse con Dios. A través del testimonio de los estudiantes, ellos también pueden sentir el amor del Padre Dios y del Pastor Principal también. Ellos expresan y describen al Pastor como un Pastor humilde y el que los esperan con esperanza, y nos hace sentir la emoción. Después de visitar el Casa de Oración de nuestro Pastor Principal, ellos le guardan la mirada calida de nuestro Pastor y el amor del Pastor, que se sacrificó todo para mostrar su amor hacia los estudiantes. Entonces, a través de ese amor, los estudiantes que no oraban, se convierten a orar firmemente, y están esforzándose para proteger su corazón contra el mundo. Creo que la mayoría de los hermanos de Mammin pueden confesar que ahora ya saben el amor de Dios, y a través de señales prodigios de Dios, también podemos experimentar. Nuestro Pastor Principal siempre menciona el corazón cambiante. Cada vez que vemos y sentimos el amor de Dios, nos decidimos otra vez de correr más rápidamente, y a través del banquete del Espíritu podemos sentir el amor, el gran amor de nuestro Padre Dios. Y a través del letrero de verano también podemos ver el mundo espiritual. Y muchos miembros confesaron que deberían correr más firmemente. Sin embargo, deberían chequear cómo tardan en esta confesión después de pasar el tiempo. Ahora, ¿cómo oran ustedes? Y ¿cuánto aman más al Padre Dios? Los estudiantes han cambiado bastante, y ahora tienen la visión y el sueño por el Heino de Dios. Mientras tanto, ¿ustedes qué están haciendo? Como nuestro Pastor Principal mencionó el corazón cambiante, él explicó que cuando estaba lleno del Espíritu Santo, no se puede perder la gracia. Una hermana que participó en el banquete del Espíritu, después de terminar este banquete del Espíritu, ella regresó a su país. Pero le preocupaba a sus niños pequeños que estaban solo en su casa. Pero después de entrar a la casa, ellos estaban viendo el televisor, el canal GCN. Y muchos hermanos confesaron que deberían correr más firmemente después de participar en el letrero de verano. Y ya pasó dos meses. Entonces, en la reunión de la oración, dos veces consecutivas, deberían orar más fervientemente para lograr el cambio verdadero. No solo se decidió en el momento que estaba lleno del Espíritu Santo en el letrero de verano, sino en cada momento en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando venga la prueba, deberían mantener esta lleno del Espíritu Santo para vencer toda la prueba, para crecer en nuestra fe también. Ante la prueba, deberíamos agradecer a Dios siempre, confesando que, Padre, muchas gracias que me permite esta prueba. Entonces, esta prueba puede ser la bendición en nuestra vida cristiana. Hemos visto muchas obras milagrosas, pero ya han cambiado nuestras vidas. El mundo espiritual y la voluntad de Dios también. Sin embargo, a través de ese mensaje, ¿cómo han cambiado ustedes? Si acumulan continuamente esta gracia, pueden lograr la transformación más rápidamente. Pero debido al corazón cambiante, todavía no han logrado mucho. Entonces, espero que ustedes, por favor, chequen otra vez su corazón para que corren más ardientemente. Una vez que se han afectado por el mundo, suelen pensar que necesitan descansar o tomar su tiempo propio, ya que aceptan los espíritus de seducción. Por lo tanto, debemos tener precaución de esto. Y deberían grabar y recordar la gracia y el agradecimiento que hemos recibido y deberían orar fervientemente para desechar el corazón cambiante. A pesar de que estén en el medio de la prueba, deben cuidar su corazón pensando el sacrificio del pastor y esperando la nueva resalén y la recompensa celestial. Además, mientras los espíritus inmundos y malignos busquen a quien devorar, hay que esforzarnos más para tener el corazón semejante al de Dios. Los versículos de estos espíritus es un símil para explicar el Espíritu Santo. Como el espíritu del hombre que está en cada nosotros, sabe las cosas nuestras. El Espíritu Santo, quien es el corazón de Dios, sabe hasta lo profundo de Dios. Como este Espíritu Santo está en nosotros, podemos saber la voluntad de Dios recibiendo la sabiduría celestial. En el versículo 1 Corintios 2, versículo 11, dice, ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Este versículo contiene el significado espiritual bien profundo. Entonces, ¿cuál es el espíritu del hombre que está en él? Para explicarle el corazón este punto, pueden usar una palabra como corazón, como conciencia. Sin embargo, ¿cuál es la relación por la que el apóstol Pablo usó el espíritu del hombre que está en él? No usando la palabra corazón y conciencia. Cada nuestro tiene un diferente corazón. Desde el corazón, si manda, por favor, mueve. La mano derecha se puede mover esta mano. Pero Apóstol Pablo no usó la palabra corazón, sino espíritu, para expresar lo que sabe las cosas del hombre. Nuestro corazón era el espíritu. Antes de recibir el espíritu santo, nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, ¿por qué? Luego de que Adán comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mar, el espíritu del hombre se volvió muerto, tal como dijo Dios, ciertamente morirá. Desde ese momento, cesó la comunicación con Dios. Dios quitó casi todo el alimento de vida de Adán y Eva, solo dejó la huella cual es la semilla de la vida. A los descendientes de esta tierra que nacieron de Adán y Eva no han recibido la semilla de vida de parte de sus padres. Por lo tanto, una vez que se ha concebido, Dios otorga el espíritu al bebé cuando cumpla seis meses en el vientre. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 dice, Apóstol de Trinidad en el corazón de ellos. Esto es por la semilla de fe sembrada a toda la gente. Como los humanos reciben el espíritu que tiene la semilla de la vida, pueden sentir la existencia de la vida sobrenatural a diferencia a los animales. Además, anhelan el cielo buscando Dios quien es la existencia absoluta. Sin embargo, tal como dice en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una vez que abren la puerta del corazón y aceptan a nuestro Señor como Salvador, Espíritu Santo nos viene. Lo que nace de espíritu a través de la venida del Espíritu Santo significa que Espíritu Santo nos hace saber la verdad. Nos ha enseñado quién es de Cristo y quién es de Dios, y también nos enseña sobre el pecado, justicia o juicio. A medida que se den cuenta de esta palabra de verdad y que se la alimentan, se convertirán al hombre espiritual. Por esta razón, dice que nace el Espíritu por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no es posible que nace ni revive el Espíritu. Si viven según la palabra espiritual, luego de desechar el pecado con hechos y de armarse con la palabra del Espíritu Santo, se conviertan al hombre del Espíritu. Esto es el proceso de asemejarse en el Señor. Así los profetas y los discípulos de Jesús llegaron al hombre del Espíritu y llevaban a cabo el poder infinito. Un día Jesús dijo, El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y han mayor hará. Una vez que se conviertan al hombre del Espíritu, podemos mostrar el prodigio, señal y poder que hacía Jesús también. Tal como Jesús enseñaba, diciendo, No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dios es sois. Como Dios es Dios, sus hijos también deberían ser los dioses. Esto significa que nosotros deberíamos ser los hombres del Espíritu. A medida que se arman con la verdad, se crece la fe y se convierte en el hombre del Espíritu. Cuando puedan controlar el deseo de cometer el pecado, después de crecer mucho, el Espíritu, el deseo de seguir al Espíritu Santo en nuestro corazón, domina el deseo de cometer el pecado. Desde ese momento, podemos llevar a cabo la vida cristiana con mucha felicidad. Solo nuestro espíritu, que está en nosotros, sabe nuestras cosas. Por esa razón, los que no han estado en el nivel del Espíritu todavía, no pueden saber su corazón profundo. Por ejemplo, un hombre se decidió a abstenerse de fumar, pero cambió su mente solo en tres días. Creo que este hombre tampoco supo que se cambiaría su corazón tan fácilmente. Y otra hermana se decidió a ahorrar por la madrugada desde mañana. Parecía que podría hacerlo, pero no pudo levantarse por el sueño y dijo que lo haría desde el día siguiente. Los que hagan dieta también suelen decir que lo haría desde mañana, aunque decidieron a empezarla desde hoy. Al decidir la dieta, parece que podrían cumplir. Ellos creen que deberían cambiar su forma de su cuerpo después de hacer la dieta por tres meses después. Así, no sabemos nuestro corazón. Sin embargo, el hombre del Espíritu que vive bajo la verdad, podemos saber su corazón. Pueden saber si ellos mismos son astutos o no, o si pueden cumplir lo que deciden o no. Nuestro pastor principal también dijo que nunca se ha equivocado ante Dios, ya que el Espíritu que está en él siempre le enseña claramente. una vez lo dijo esta palabra a nuestro pastor en el año 1996. En ese momento también, nuestro pastor principal dijo de manera muy clara y exacta, una vez que reconozca que ciertamente podrá hacer, ya que conoce que le ayudará el Espíritu, ora a Dios pidiéndole que le ayude y ha hecho lo máximo que pueda hacer para cumplirlo. También dijo que el pastor principal nunca juraba a Dios, porque si no lo cumple, eso puede ser una causa de oprobio por los satanes. Por lo tanto, no ha jurado a Dios, sino jurado diciendo, Dios, ayúdame para ser más apto ante Dios por su poder. al ver al pastor, nuestro pastor principal hace la compromesa solo lo que él puede hacer. Pero cuando hace la promesa con las cosas que no pueden saber la fecha que pueden terminar o lograr, nuestro pastor principal deja este trabajo ante Dios. Espero que chequen a sí mismos y consideran insignificante el corazón cambiante que no se hace quebrantar la promesa con facilidad. Además, cuando decida algo, es mejor que digan, me esforzaré a hacer tal cosa en vez de decir, ciertamente lo cumpliré. Una vez que prometan algo, deberían cumplirlo. Además, todavía hay muchas ocasiones que quebrantan la promesa, entonces deberían corregir su palabra como, me esforzaría a hacer tal cosa, entonces deberían esforzarse, pueden cumplir esa promesa también. Además, a través de la oración ferviente, hay que echar fuera los caracteres que les impidan lograrlo. Sin embargo, si no están en el espíritu, no pueden escuchar la voz espiritual, entonces no pueden saber bien su corazón. Sin embargo, a través del espíritu santo, si se convierte en el hombre del espíritu, pueden conocer su corazón. Por lo tanto, si se ocurre algo urgente o peligro, podrán ser protegidos gracias a la guía del espíritu. Tal como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Espíritu Santo, cual es el espíritu de Dios, conoce hasta lo profundo del corazón del Padre Dios. Pero si este espíritu santo está en nosotros, si escuchamos la voz del espíritu santo, podemos saber la voluntad y el corazón de Dios. Entonces, una vez que sean el espíritu de la verdad, podemos comunicar con Dios. Aunque hagan una cosa, pueden discernir si esto concuerdan con la voluntad de Dios o no. Por lo tanto, Espíritu Santo, cual es el espíritu de Dios, conoce en el corazón de Dios. Segundo, el espíritu de Dios es la gracia que nos da gratuitamente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Para hacernos la gracia de Dios, nos envía el Jesucristo y nos hace llegar a la salvación. A través de la muerte en la cruz, redimió nuestro pecado. Entonces, al saber la gracia de salvarnos y guiarnos al leino del cielo y la providencia de poner el fruto de la ciencia del bien y del mal, deberíamos agradecer por la gracia que hemos recibido. Y para hacernos saber esta gracia de Dios, nos envió al Espíritu Santo. Supongamos que reciben la remuneración luego de trabajar todo el día en la casa, pero esto no es la gracia ya que les pagaron a costa de su trabajo. Sin embargo, a pesar de que trabajan ustedes si les pagan, esta es la gracia que les da de Valdi. La razón por la que somos salvos no es porque trabajamos fielmente ni vivimos rectamente. Dice, no hay justo ni aún uno. También dice que Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Éramos pecadores, pero gracias a la llamada de parte de nuestro Padre Dios, hemos vivido como justos desechando el pecado. Entonces, para saber esta gracia del Padre Dios nos ha enviado el Espíritu Santo. Entonces, deberá agresar esta gracia. Una vez que brota la semilla de la vida, al lugar de recibir al Espíritu Santo, hay que crecer firmemente. En el caso de planta, pueden crecer bien cuando les da el agua y el sol. Así mismo, una vez que brota la semilla de la vida por el Espíritu Santo, deben recibir el agua y las luces espirituales de manera continua. Es decir, cuando alimentan la palabra de Dios espiritualmente y pongan en práctica según su palabra cuál es la luz espiritual, pueden crecer el Espíritu. A pesar de que reciban al mismo Espíritu Santo, el crecimiento será totalmente diferente a medida que alimenten y pongan en práctica esta palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Al ver a los que crecieron su fe en corto tiempo, se esforzaban mucho a practicar en donde pudieran escuchar la verdad y recibir la gracia y a estudiar bien la palabra de Dios por internet o DVD. Además, pusieron en práctica según lo que habían escuchado. Cuando no solo escuchen la palabra sino la lleven a la práctica, pueden desarrollarse el Espíritu en el corazón del humano. Hay varios factores completamente. Hay maldad y bondad. Cada persona tiene su propio factor afectado por sus padres también. Además, toda la gente tiene libre albedrío. según han visto, escuchado, grabado en su corazón, pueden tener el corazón manso o pueden tener el corazón malo. A medida que obrezcan la palabra de Dios por la guía del Espíritu Santo, se crece bien el espíritu que está en el corazón. Entonces, nadie podrá decir que tienen mal genio debido a los padres o a la circunstancia de sus niñas. Desde ahora, vean, escuchen y graben las cosas buenas. Aunque ustedes tuvieron las circunstancias miserables desde su niñez, pero sí tienen el deseo de cambiar a sí mismo y sin acompañar el esfuerzo para cambiar a sí mismo, pueden transformarse, cambien su corazón con la verdad y renueven a sí mismo con la oración perviente. En el primer día de la reunión especial de oración de Daniel, pastor principal, nos contó los cuatro caracteres que deberían desechar desde el corazón original. Entre los cuatro factores, yo les mencionaré sobre dos factores. Por ejemplo, si tiene justicia, astucia, cambia su palabra y comportamiento con frecuencia según su beneficio. Oramos en la reunión de la oración diciendo, pastor principal, menciono los cuatro factores que deberíamos desechar y oramos fervientemente y cuando se enfrenta una situación que puede salir la astucia que está en su corazón, el factor de astucia, si tienen esta astucia, cambian su palabra y comportamiento con frecuencia según su beneficio. pero para desechar esta astucia, deberían seguir la verdad que siguen solo la verdad y cuando cometen errores deberían reconocer a sí mismos su falta, pero si menosprecian sus errores y equivocación y oran en la reunión de la oración no se puede cambiar fácilmente. Deben orar detalladamente cuál es su error y equivocación para desechar este factor de la astucia. Los que tienen la astucia no quieren responsarse de su trabajo. Si cometen errores evitan esa situación para que no tener la dificultad. Si tienen ese factor en su corazón deberían desechar. Cuando cometen errores deberían reconocer ante los hermanos diciendo yo tengo la culpa. Hay muchos sermones que mencionan la manera de desechar esta astucia. Entonces escuchando este mensaje deberían esforzarse para desechar esta astucia. Y en la reunión de la oración por favor oren Padre yo tengo tal excusa para evitar la situación que me afecta mal. Si tiene el corazón de astucia pueden reconocer lo que dice a los otros pero atrás pueden decir mal sobre esta persona contra esa persona y según su beneficio el requisito de la verdad pueden ser diferentes entonces recordando esa situación que se enfrentaba deberían orar en la reunión de la oración para sacar esta astucia desde su corazón espero que ustedes oren así para lograr su cambio más y también deberían desechar el factor que les insiste su propia justicia y deberían reconocer su culpa también por favor mientras oren en la reunión de oración imaginan la situación que aparecía su astucia y también consideran los factores opuestos de la astucia los que no tienen esa justicia suelen reconocer su culpa al ver la pastora principal a veces me siente muy emocionada como nuestra pastora principal no pronunciaba muy bien a veces por eso yo quiero corregir este punto entonces después de escuchar esta sugerencia la pastora principal siempre practicaba para pronunciar bien desde próxima vez entonces al ver la pastora principal me emociona mucho al ver al pastora no pueden dar la excusa que yo tengo tanta edad no puede corregir mi comportamiento no puedo decir eso y entonces como están ustedes deberían tener el exquisito según la palabra de Dios para cambiarse a sí mismo para enfrentar a sí mismo una vez que logra esta vida pueden sacar la astucia les dijo que la astucia nos hace desviarnos del camino recto y de la verdad y echar la culpa a los otros para evitar la dificultad entonces si encuentran ese factor en su corazón deberán orar ante Dios diciendo padre ayúdame para sacar este factor en mi corazón y para desecharlo deberán comportarse al contrario aunque les traigan desventaja o daño hay que seguir la verdad aunque reciben el resultado no tan bueno hay que responsabilizarse una vez que hacen así pueden sacar la astucia y se convierten al hombre de espíritu además deberían cumplir lo que habían dicho para dar la confianza a los otros hay otro factor si tiene el corazón de buscar su propio beneficio cambian el corazón con facilidad por su astucia o suelen hacer la mentira o idear la estratagema si no siguen según lo que quieren los odian o se alejan cuando los otros no les sirven suele sentirse mal ustedes se sienten incómodos si no concuerdan con su pensamiento deberán sacarlo además suelen traicionar o agruparse contra los otros si parece que no se pueden adquirir beneficio aunque sepan lo que deberían seguir no lo toman sino buscan lo que sean más beneficios a sí mismo entonces al ver a los que tienen este factor ellos suelen amar a sí mismo y a su familia también yo también tenía este factor por eso en la reunión de la oración cada día yo he orado para sacar este corazón de buscar mi propio beneficio aunque yo no cometí ningún pecado pero en ese momento no consideraba más la situación de los otros entonces mientras yo oré cada día en la reunión de oración yo siempre meditaba la situación que ofrecía el factor de buscar el beneficio y decidió otra vez que yo saludaría más alegremente a esa persona y también yo confeso ante Dios yo confesé ante Dios que soy la persona que busquen mi propio beneficio para entrar al espíritu y para entrar más profundo nivel del espíritu deben reconocer cada momento no considerar la situación de los otros también es la maldad aunque no cometen pecado no tienen maldad no tienen odio ni celos contra los otros pero deberán esforzarse para considerar la situación de los otros primero más que su situación yo también cuando yo oré ante Dios siempre imaginé la situación que estaba en ese momento para cambiarme más firmemente para lograr el cambio deberían recordar uno por uno para desechar a través de la oración ferviente padre ayúdame para sacar ese punto el corazón del espíritu no considera a sí mismo sino a los otros como puedo ser la fuerza de los otros como puedo ayudar a los otros si ven a los pastores espíritu completo ellos siempre consideran a los otros y la voluntad de dios el padre pero a pesar de que vean a ellos muchas veces cuando se enfrentan una situación que busquen su propio beneficio no se puede lograr el cambio entonces recordando esa cada situación que no logre desechar este punto por favor oren continuamente 1 Corintio capítulo 10 versículo 24 dice ninguno buscó su propio bien sino el del otro también el romano capítulo 14 versículo 8 cuenta pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues si avivamos o que moramos del señor somos recordando ese versículo espero que ustedes sean los que siempre consideran la situación de los otros si no desechan completamente el corazón de buscar su propio bien y de amar a sí mismo es decir si no desechan el corazón egoísta pueden chaquetear o traicionar al final aunque vean muchas veces las obras señales milagros que están que es la prueba de acompañamiento de dios si no desechan ese corazón egoísta y siempre buscan su beneficio propio beneficio no pueden lograr el cambio entonces si aman de manera verdadera deberán desechar el corazón egoísta para llevar para llevar a la práctica esta palabra de verdad hay que desechar lo mío mi familia y mi ego también no hay que considerar solo su situación sino la otra también deberán esforzarse a pensar desde el punto de vista de los otros si dejan a sí mismo desde las cosas trivial y cotidiana podrán recuperar la imagen perdida de Dios así pueden ser los hijos verdaderos que puedan conocer el corazón de Dios a medida que dejan a sí mismo se den cuenta del amor de Dios podrán vivir por el Señor y las almas así espero que ustedes se conviertan más humilde también entre más consiga la confianza y el amor hacia Dios podrán comprender el corazón de Dios más profundamente y revelar el poder nuestro Padre Dios nos nos ha mostrado su corazón a esta iglesia tal como confiesan los estudiantes a través del Pastor Príncipe nos ha mostrado el corazón del Padre Dios pero para guardar esta gracia deberemos desechar la maldad de nuestro corazón si mantiene la astucia y el corazón de buscar su propio beneficio no pueden sentir más el amor de Dios una vez que dicen estos factores pueden sentir más profundamente el amor de Dios a través de banqueter a través de fiesta del hombre de espíritu podemos sentir el amor del Padre Dios aunque todos ustedes no estaban en ese mismo lugar la pastora no miraba al pastor principal por mucha emoción porque durante la cena estaba cerca el tiempo que se marcha nuestro Padre Dios la pastora no podía mirar al pastor principal por muchas lágrimas en ese momento yo no sentía nostalgia hacia Padre Dios no tanto pero después de pasar una semana dos semanas yo también llegué a sentir la nostalgia nostalgia hacia Padre Dios nuestro Padre Dios nos ha mostrado el amor de Dios a esta iglesia entonces ustedes también por favor guarden y siempre recuerden ese amor de Padre Dios en su corazón si recuerden ese corazón de Padre Dios pueden desechar más fácilmente la justicia y el corazón de buscar su propio beneficio y por favor deberían desechar el corazón de querer descansar por momento si el Espíritu se crece tanto como puede cubrir el núcleo central del cuerpo se convierte en hombre de espíritu si se crece más se convierte en hombre de espíritu completo si el espíritu controla el cuerpo puede controlar la alma también si llegan a este nivel no tendrá el pensamiento carnal ni de maldad sino el pensamiento de espíritu o verdad cuando el apóstol pablo dada testimonio el evangelio no usaba la palabra de la sabiduría ni el conocimiento del humano tampoco utilizaba los libros de teorías sino a través de la enseñanza del espíritu santo enseñaba a las almas es muy importante de ser guiado del espíritu santo no solo por el trabajo del leino de dios sino por el trabajo del mundo también la sabiduría y el conocimiento del mundo está perteneciendo a la verdad de dios por lo tanto una vez que recibe la guía del espíritu santo podemos hacer todas las cosas sin embargo hay requisitos para recibir la bendición de parte de dios según la ley espiritual una vez que cumple ese requisito podemos recibir la bendición de parte de dios sin embargo como no obedecemos la palabra de dios nuestro padre dios no nos da esta bendición por ejemplo si tienen alto índice del cociente intelectual podrán entrar a la universidad seúl con tal de que se expresen mucho sin embargo para trabajar en la iglesia todos los que tengan alta sabiduría y conocimiento del mundo podrán trabajar bien por el leino de dios aunque los que tengan capacidad buena y trabajan muy bien a veces puede ser difícil llevar a cabo de ver como jefe de una parroquia pequeña no es fácil evangelizar ni un alma porque el reino de dios es el trabajo santo que deberían vencer contra el enemigo diablo satanás entonces no podemos usar la sabiduría el conocimiento del mundo sino deberían recibir la guía del Espíritu Santo Juan capítulo 14 versículo 26 dice más el Consolador Espíritu Santo a quien el Padre enviará mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho así deberán ser guiados y enseñado por el Espíritu Santo en en la época de 1980 nuestro pastor principal también dijo que no podía predicar si Dios no le diera la inspiración al ver al pastor principal cuando recibe la inspiración del Espíritu Santo pueden practicar más de dos o tres horas pero si no reciben esa inspiración la predica se termina solo en 30 minutos así que nuestro paso principal confesó que si no recibiría la inspiración del Espíritu Santo no podían predicar si ven Lucas capítulo 12 versículo 11 dice cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados o las autoridades nos preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir entonces no habrá problema si siguen por la inspiración del Espíritu Santo no obstante como todavía no han entrado este nivel santo no pueden recibir la inspiración del Espíritu Santo por esta razón se moviliza el pensamiento humano al hacer algo que impiden experimentar el poder de Dios por lo tanto no deben llevar a cabo con la sabiduría y el conocimiento del mundo sino con la guía y la inspiración del Espíritu Santo no hay que pensar solo en que han hecho bien sino deben ampliar el corazón ofreciendo la voz del Espíritu Santo y deberían cambiar su corazón por la verdad tercero el Espíritu Dios pueden discernir lo santo ante todo vamos a ver cuál es el no santo lo que no es santo indica los deseos de la carne y las obras de la carne los deseos de la carne es los carteres del pecado que se crecen con el pecado original que tienen los hombres desde su nacimiento y que puedan excitar el pecado tales como celos envidia odio etc la expresión carne que menciona en la biblia es el término genérico de todo pecado y los que se han clasificado esto son la obra de la carne supongan que quieren golpear a alguien este deseo es el deseo de la carne y en el caso de que lo golpean en lealidad esto es la obra de la carne romano capítulo 13 versículo 14 dice sino vestidos del Señor es Cristo y nos proveáis para los deseos de la carne este versículo menciona los deseos de la carne además Galatas capítulo 5 versículo 19 a 21 comenta las obras de la carne cual es opuesto a lo santo así todas las cosas que violan la verdad son los deseos y las obras de la carne este cosa de la carne es perjudicial a sí mismo y pueden dañar a los otros además impiden que no heredaremos el leino de Dios ni recibiremos la respuesta de nuestra oración por lo tanto las cosas santas es alejarse de los deseos y las obras de la carne una vez que entre este nivel pueden comunicar con Dios y pueden recibir la respuesta de toda nuestra oración y glorificar a Dios los hijos de Dios están en el proceso del espíritu sin embargo la mayoría de los creyentes son los hombres completos de espíritu que pueden ser reconocidos por Dios cada persona tiene diferente medida de fin entonces una vez que entren el nivel santo completamente pueden discernir los santos lo que pertenece a la carne son los que no viven según la verdad ya que no ponen en práctica la palabra de Dios es decir no entran en el santo amando las cosas mundanas no pueden guardar bien el día del señor sino siguen guardando el anhelo hacia el mundo este tipo de personas no pueden escuchar la voz del espíritu santo y no pueden ser guiados por él aunque nuestro espíritu santo siempre nos ha enseñado pero por el deseo de la carne no pueden escuchar esta voz no pueden discernir los trabajados santos más bien consideran a los santos como los necios un día un hermano me preguntó cuál fue la bendición financiera aunque habían hecho la ofrenda con poca cantidad entonces ustedes cómo responderían la bendición verdadera es prosperar las almas pero este hermano pensó que la bendición financiera fue la bendición auténtica desde el punto de la vista de la gente mundana los ricos son los bendecidos pero la biblia no dice que no toda la bendición financiera viene de Dios salmos capítulo uno versículo uno versículo dos dice bien aventurado el barrón que no anduvo en el consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores y en silla de escanecedores se ha sentado sino la ley de Jehová está en su delicia en su ley medita de día y de noche la bendición verdadera es prosperar la alma y tener la esperanza del leino de cielos para explicar cuán difícil para un rico que entra en el leino de dios jesús dijo más fácil es pasar un camillo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el leino de dios debido a la codicia el rico aman más el dinero que dios entonces cómo podrían entrar en el leino de dios como podemos ver a través la parábola de la riqueza de este mundo el mendigo rázaro fue el hombre bendecido aunque mantenía la vida pobre de esa tierra ya que fue salvo por su fe hacia dios es porque la vida de esta tierra es temporal mientras tanto el leino de dios es un lugar eterno pero si no son los santos no pueden entender esta palabra aunque ustedes ya saben la verdad pueden discernir pero si comparten esta parábola a los que no sepan la verdad decidirían ahora si quiero ser un rico en esa tierra ganando mucho dinero los que puedan aceptar esta palabra con gozo y amén podrán entrar en libre santo hay muchos hermanos entre los hermanos de mamín que reciben la bendición financiera bajo la verdad pero lo que quiero decirles es que no solo riqueza puede ser la medida de la bendición la bendición verdadera es prosperar las almas y vivir bajo el señor los que están en el espíritu pueden darse cuenta de esa verdad es porque pueden vivir en la verdad discerniendo las cosas de la carne si están en la obra del espíritu santo aunque no reciben la bendición en su negocio si viven según la palabra de Dios eso es la bendición en cambio si siguen acumulando la riqueza en esa tierra no viviendo según la palabra de Dios es la vida necia sin embargo cuando los necios que no viven según la verdad miren a los que viven en la verdad ellos consideran como los necios porque ellos no entran en el nivel santo nuestro espíritu santo nos hace darse cuenta de cuál es la verdad pero los necios que siguen las cosas mundanas no pueden escuchar la voz del espíritu santo las cosas santas pueden discernir espiritualmente los que están en la obra del espíritu santo pueden darse cuenta de la verdad y discernir lo de manera verdadera así que puedan vivir según la palabra de verdad no siguiendo las cosas carnales esto es la manera de discernir espiritualmente en el versículo 13 y 14 del capítulo 2 de la primera corintio salen las palabras acomodar y discernir acomodar que sale en el versículo 13 significa que disponer o arreglar de modo conveniente según el tipo de las cosas en cambio discernir que sale en el versículo 14 significa que distinguir una cosa conforme a la bondad o maldad acomodar es disponer o arreglar de modo conveniente y discernir y discernir distinguirse una cosa conforme a la bondad o maldad la verdad nos hace darnos cuenta cuál es la verdadera y una vez que entran en el nivel espíritu pueden discernir cuál es la verdad y la mentira y los santos pueden entender el mundo santo pero los hombres cardinales no se pueden entender ni discernir los hombres cardinales no pueden discernir el mundo espiritual sin embargo el pastor general de la iglesia central mamín siempre nos ha mostrado el mundo espiritual aún a los hombres de cardinal para que podamos tener la fe espiritual a través de la separación del espíritu nos mostró el cielo y el infierno para que podamos creerlos y también nos hace ver la existencia de los demonios entre los miembros de la iglesia mamín todos reconocen la existencia del cielo y del infierno porque en ese momento todos miembros estaban participando juntos en el momento de mostrar el cielo y del cielo a través de la separación del espíritu pero la mayoría de las gente del mundo no reconoce la existencia de los demonios pero para nosotros nos han mostrado el mundo espiritual más claramente aunque somos todavía son los espíritus carnales la mayoría del caso debido a la soledad entró los demonios al cuerpo del hermano y una vez que desechan el factor que le gustaba a los demonios se fueron se fueron los demonios del cuerpo a través de la oración del pastor así podemos ver el mundo espiritual los santos pueden entender y creer la existencia de los demonios sin embargo el hombre de carnales no pueden creerlo pero a través del pastor principal hemos visto más claramente entonces no debería cesar en ese momento sino deberemos esforzarnos para entrar al nivel santo para tener la fe verdadera para seguir para vivir según la palabra de Dios cuando nuestro pastor principal dijo que cuando haga consulta el resultado podrá ser diferente conforme a que le di la respuesta porque entre más profundo entre el nivel espíritu pueden la respuesta puede ser diferente un versículo de la Biblia dice en cambio el espíritu juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie también si ven Mateo capítulo 7 versículo 1 a 2 Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medíos o serán medidos dijo que no juzgarán ni midiera además en varias partes de la Biblia dice que no juzgará pero en otro versículo dice el espíritu juzga todas las cosas entonces qué significa esto el espiritual indica a los que vivan bajo la palabra de verdad porque ellos viven según la palabra de Dios cual es la verdad pueden juzgar a cualquier persona ya que saben su voluntad los santos nunca odian envidian a nadie ni juzgan con arrogancia pero esto es juzgar por el amor entero los santos una vez que entro más profundamente en el nivel espíritu y espíritu completo pueden juzgar a los otros pero esto no sale de la arrogancia ni celos ni envidia pero viene del amor entero aunque acometen a los otros en base de su juicio lo hacen por el amor para que esa persona no cometan el pecado y Mateo capítulo 7 versículo 3 y 5 dice y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echaste de ver la viga que está en tu propio ojo o como dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la de su propio ojo significa sacar todas las cosas carnales que están en su corazón es decir sacando todas las cosas carnales de nuestro corazón si vive en la verdad entonces naturalmente amar a Dios y a sus hermanos no tendrá odio ser los envidia orgullo no solamente puede ver a otros hermanos con amor tal personas pueden ver la paja de otro hermano el espiritual que dice hoy es el hombre de espíritu entonces quien puede discernir y juzgar a los hombres de espíritu no creyentes juzga fácilmente a otros porque ellos no saben lo espiritual eso siempre piensa que el mismo es correcto eso piensa que el hombre de espíritu son imprudentes fariseos y sacerdotes escribas condenaban y juzgaban a Jesús y maltrataban y menospreciaban pero los que no conocen lo espiritual no deben juzgar a los hombres espirituales por ejemplo aunque un estudiante de la escuela primaria hace muy bien la matemática no puede juzgar a universitarios aunque un niño estudia muy bien y está en primer lugar en su escuela primaria pero como se puede juzgar y menospreciar a los universitarios es decir no está bien por lo que es decir ya está en una universidad puede juzgar y calificar a otros universitarios pero y los estudiantes primarios no deben hacer así y así no creyentes y no espirituales no deben juzgar a los espirituales eso y usted no debe juzgar a pastor principal porque pastor tiene el poder de Dios padre eso juzgar a pastor si alguien juzga a pastor entonces el mismo también deben tener el poder como pastor principal es decir para juzgar a pastor principal deben ser superiores a pastor principal es decir deben mostrar el poder y amor con sus oraciones es decir como pastor deben hacer desaparecer tipones huracanes así así pero nadie puede hacer así entonces porque los hombres en la carne juzga a otros porque con su conocimiento con su acción no puede entender la obra del hombre de espíritu es decir con celos y envidia no quiere entender no quiere servir cada uno de la gente tiene su propio conocimiento desde nacimiento porque desde nacimiento tendrá diferente tendrá un ambiente diferente de crecimiento aunque aprendió mismas cosas pero depende de impresión para escribir en su corazón será diferente su memoria eso los gemelos también tiene tiene su propia perspectiva además depende del campo de corazón desde nacimiento será diferente su corazón y conocimiento por cada diferencia de conocimiento tendrá su propia perspectiva también su propio criterio para discernir cuál sea la bondad y verdad eso cuando vea mismas cosas entenderá en otra manera es decir aunque vea misma cosa algunos pensarán que sería bueno o hermoso pero algunos no alguna acción será cortesía en algún país pero en otro país será descortesía los pensamientos del hombre de la carne es controlado por satanás eso los pensamientos de no creyentes no es adecuado con la palabra de su padre cuando adán vivió en el huérano de edén y aprendió solamente de parte de dios la verdad por lo que adán solamente tenía el conocimiento de la verdad y eso todo su pensamiento es de verdad pero después del pecado desapareció poco a poco y el conocimiento de la verdad del corazón de adán en lugar de esto iba entrando continuamente el conocimiento de la falsedad eso luego y empezó a tener pensamiento malo satanás instigará la falsedad que está en el corazón y eso y tendría ahora tener un pensamiento carnal y malo por ejemplo si su compañero y se ha elogiado por los jefe entonces satanás instigará su maldad que está en su corazón eso usted podría sentir una molestia por causa de celos envidia pensando que pensando yo también yo trabajo con mi compañero pero porque mi compañero solamente recibe ese elogio hermanos pero si no tenemos ninguna pasada en nuestro corazón satanás no podrá controlar nuestro pensamiento eso con la verdad que está en nuestro corazón nosotros podemos alargarnos con la verdad aunque nuestro compañero no está bien con nuestro pensamiento si cuando tenemos una falsedad nosotros sentiremos molestia y no queremos estar con nuestro amigo más sentiremos rencor y enfado debemos aguantar mucho pero si tenemos solamente conocimiento de la verdad entonces no no odiaremos aunque nuestro compañero haga mal y trataremos de entender en lugar de ellos con qué tipo de corazón tienen ustedes quieren entender quieren perdonar o quieren odiar quieren sentir una bolestia si entramos en verdad y en bondad entonces no solamente entender sino también podemos agradecer y alegrarnos y podremos entender en la buena manera lo que tiene conocimiento de la verdad solamente entonces tendrá un pensamiento de verdad eso desde el nacimiento pero lamentablemente de ese nacimiento la manera de la gente se ha amontonado el pensamiento carnal y conocimiento de la falsedad por lo que siempre piensa mal eso después de conocer a Dios nosotros debemos cambiar nuestro conocimiento que está en nuestro corazón por ejemplo si hacemos si cocinamos alguna cocina con aliento con alimento descompuestos entonces la comida será descompuesto también y así para tener el pensamiento bueno nosotros primeramente debemos cambiar nuestro conocimiento cuando tenemos ese conocimiento de verdad podemos ceder y servir y amar a otros es decir cuando tenemos alimento verdadero en nuestro corazón podemos producir pensamiento bueno para esto debemos oír la palabra del padre y leer la biblia también debemos servir en el espíritu y en verdad en la adoración en el servicio los predicadores hablan las cosas espirituales eso usted debe oír con amén y luego debe obrecer ya que dormita ya que tiene pensamiento carnal se dormita en el servicio naturalmente debemos servir el espíritu de verdad pero cuando usted tiene pensamiento carnal y cuando prejuzga y el contenido del sermón y se dormita si realmente respeta la predica entonces se concentrar en la palabra eso no puede dormir no quiere perder ninguna palabra y eso se concentrar más en la predica eso no puede dormir pero los que tienen pensamiento carnal y siempre interpreta con su propio conocimiento y eso mal entiende eso tendrá pensamiento carnal aunque huyen mismo a predica pero algunos entienden algunos mal entienden eso con su propio pensamiento y perspectiva y siempre prejuzga juzga pensando que esta palabra es bueno o no buena o no eso y cayera en el pensamiento ocioso pero los que aman las cosas espirituales no juzgar no huirá con su propio conocimiento es decir el hombre del espíritu el que ama al espíritu siempre huye con amén y sí eso a pesar de este proceso puede entrar el espíritu si entra el espíritu puede entender toda la palabra de dios y puede obedecer a toda la palabra de el padre eso puede obedecer sí con sí y amén y así puede cambiar más rápidamente si usted hace así entonces puede entrar espíritu muy rápidamente oyendo el mensaje usted podrá obedecer pensando sí y amén y podrá sacar la maldad de su corazón más rápidamente romanos capítulo 8 7 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden es los pensamientos de la carne son enemistad contra dios por lo cual no tiene nada que ver con dios es cuando usamos el pensamiento carnal para trabajar entonces para no creyentes para ser muy bien pero no tendrá nada que ver con dios la fe para crear de nada a algo es decir cuando abandonamos el pensamiento de los hombres con conocimiento de los hombres no podrá entender a dios eso si no usamos el pensamiento carnal y entonces podemos experimentar el poder de dios sin final en nuestra iglesia siempre confiesa que no soy nada todo es gracias de dios y así siempre busca la voluntad y poder de dios padre y eso nosotros podemos experimentar el poder de dios padre en nuestra iglesia cuando no podemos hacer algo nosotros confesamos soy oveja de pastor y así podemos recibir esta gracia después de conocer a dios padre nunca tenía duda ni pensamiento carnal ya que tenía una enfermedad mortal por 7 años ninguno de los médicos podían curar pero dios lo curó inmediatamente no tomó medicina no recibió la cirugía solamente se arrodió una vez en el santuario de dios y luego recibió la salida divina inmediatamente experimento dios omnipotencia y omnisciencia de dios y eso pasó pudo conocer toda la palabra de la biblia eso cuando jesús sanaba pastor principal también creía cuando jose que tuvo el sol y cuando moisés dividió el mar rojo y pastor principal creyó todo si hubiera tenido el pensamiento entonces no habría creído es decir desde cuando era nuevo creyente pastor principal creyó todas las palabras de 66 libros de la biblia hasta ahora nunca dudaba ya que creía todo eso ahora puede revivir a muchos muertos y a muchos enfermos mortales y también nos muestra muchas sedes de protegidos aunque tenía mucha dificultad en la historia de mamín ya que creía en dios padre y aguantó todo aunque perdió aliento del cuerpo no se preocupó cuando abandonando la justicia llevando la justicia para nosotros pastor principal siempre confiesa con fe y positivamente en este animal también aunque perdieron su aliento mucho siempre guardaba y siempre estaba en su lugar porque creyó en dios padre siempre la voluntad de dios padre ya que cree omnipotencia de dios padre siempre confía en dios padre en cualquier momento cada vez y eso siempre dios padre garantizaba la oración de pastor y mostraba su poder eso en nuestra iglesia los líderes y los pastores los miembros confían en pastor y experimentan la obra de dios si no usamos pensamiento cara si confiamos en dios padre dios padre ciertamente no sobrará pero el problema es que cuando tenemos pensamiento cara no confiamos en dios padres si usamos nuestra propia manera no podremos experimentar la obra de dios eso debemos despojarnos del pecado de la falsedad y no debemos juzgar a nadie si entramos en espíritu en espíritu completo podemos discernir no juzgaremos a nadie sino oraremos para nuestros hermanos en mi caso yo entré en espíritu y profundice en espíritu más profundamente entrando y profundizando más profundamente yo pensé que yo podría discernir yo podría juzgar más exactamente porque yo tendría un criterio más espiritual pero mirando a los hombres espíritus completos yo pude darme cuenta de alguna cosa tan importante es decir entrando en espíritu más profundamente yo puedo tener un criterio más correcto más espiritual pero con esto yo no necesito juzgar a nadie es decir cuando yo vea a los pecadores los hombres de espíritu también cuando vean a los pecadores no quieren juzgar sino quieren ayudar con misericordia siempre tienen misericordia de ellos es decir quieren llenar la justicia en lugar de pecadores pastora y tiene ojos espirituales expulsando a los demonios y ellas y debían preparar con oración y ayuno por muchas semanas por el resto hacia todo con poder pero ellas mismas también debían preparar y director también y casi cada día y ella debe guiar y la reunión por los enfermos naturalmente los enfermos deben arrepentirse por sí mismo pero siempre mira a esos enfermos con ojos de amor y eso abrazándose a esos enfermos y se arrepentir juntos con los enfermos compartiendo amor de paz lo principal mirando esto y es decir los hombres de espíritu completo ya saben el criterio ya tiene el criterio perfecto y pueden diseñar el pecado de otros pero no quiero juzgar no quieren revelar el pecado de otros sino quieren cubrir quieren ayudar con misericordia nuestro pastor también nosotros debemos hacer así ustedes no deben mirar el temerito de otros el pecado de otros usted hermanos solamente espíritu puede discernir solamente los hombres de espíritu y espíritu pueden discernir y juzgar a otros pero realmente los hombres de espíritu y espíritu no quieren juzgar nuestro pasado principal también y eso como nosotros también debemos amar unos a otros cuando nuestros hermanos lloran no debemos juzgar sino debemos llorar juntos debemos esperar con esto podemos consolar y podemos animar a nuestros hermanos es decir aunque tenemos criterio para juzgar a otros no debemos juzgar sino debemos buscar la bondad y mérito de otros hermanos eso estoy muy agradecida porque yo puedo entender esta bondad tan profunda creo que antes de 2010 aunque pastor hubiera enseñado a nosotros no podríamos entender pero desde 2010 pastor nos mostró su amor llevando la justicia con su amor por lo que ahora nosotros podemos entender poco a poco la bondad de pastor y corazón de Dios y corazón del Señor Cristo esto estoy muy agradecida porque pastor y ando por este camino 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo hermanos usted puede enseñar a sus superiores los hombres de la carne puede enseñar a los hombres del Espíritu no tiene sentido si enseña si usted no puede oír la voz del Espíritu Santo no puede enseñar a los hombres del Espíritu porque hay urna del Espíritu de la Iglesia eso se debe guardar esta orden si viola esta orden abra la obra de Satanás por lo que la Biblia dice quien conoció la mente del Señor quien le instruirá hermanos si oímos este mensaje nosotros no podemos enseñar a nadie pero no deben desanimarse porque versículo 16 dice continuamente nosotros tenemos la mente de Cristo y así consuela a nosotros es decir el Espíritu Santo está en nuestro corazón por lo que aunque no tenemos no conocemos la mente del Señor al principio pero a medida que crecemos espiritualmente a medida que crecemos la medida de nuestra fe gracias al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón podemos entender y conocer la mente del Señor y podemos discernir lo espiritual Romanos capítulo 8 versículo 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios no todos pueden ser hijos de Dios para ser hijos de Dios Padre deben ser guiados por el Espíritu Santo eso debemos estar en el Espíritu nivel de Espíritu para ser hijos de Dios quiero decir la conclusión el Espíritu de Dios el Espíritu de Espíritu Santo yo expliqué hoy Espíritu Santo es la gracia gratuita a través de la gracia nosotros cuando obedecemos a su voz podemos entender el corazón profundo de Dios también no debemos juzgar a los hombres espirituales porque el espiritual puede discernir a otros pero espera y mirar con amor a otros preparando este mensaje yo pude estar más orgullosa porque a través del pastor principal nosotros podemos entender el corazón de Dios y entender la palabra de la Biblia también podemos perecer el prodigio que está en la Biblia en nuestros ojos todas esas cosas es la gracia gratuita no hacíamos nada para experimentar esa gracia solamente el pastor principal oraba y ayunaba por 44 años palabra y pañuelo poderoso el amor de Padre Dios compartió con nosotros todo esto si no hubiéramos conocido al pastor principal entonces como podremos entender todo como podremos tener la espiritual como ahora quien puede creer seguramente el milagro que está escrito en la Biblia división del mar rojo detención del sol desaparición de huracán etcétera etcétera pero gracias a la oración del pastor principal el pastor abrió el mundo espiritual y nos mostró esas sedes protegidos para abrir el mundo espiritual el pastor principal amontó la oración por muchos años por muchos días por muchos años miraba el cielo para recibir entrenamiento de espíritu también para pronunciar la voz espiritual debía recibir entrenamiento de espíritu tan difícil pero gracias a este proceso por muchos años y nosotros los miembros también pueden experimentar la misma cosa en el otro verano pudimos ver muchas seres prodigios eso somos benditos benditos aunque el pastor principal ha atesorado su ayuno y oración no quería tener el mismo solamente sino quería compartir con nosotros es decir nosotros no pagamos nada para recibir ese poder pero el pastor principal compartió su poder con el compañero poderoso eso cuando un compañero poderoso podemos realizar mismo poder eso toda la gracia es gratuita y gracias de padre dios gracias de pastor principal entonces recibiendo desgracias nosotros debemos tomar esa gracia hermanos en el servicio todos pueden recibir la gracia mirando la naturaleza hermosa cuando comen alimento bueno puede sentir la felicidad cuando vean una escena tan hermosa ustedes pueden ser emocionados fácilmente cuando vean las señales prodigios y milagros cuando vean experimenten las ideas divinas ustedes pueden ser emocionados cuando pastor principal canta alabanza lágrimas ustedes cuando vean las lágrimas de pastor principal ustedes también pueden ser emocionados yo también yo fui emocionado mucho yo estuve tan feliz creo que ustedes también es decir todos pueden recibir la gracia en el lugar de la gracia también si alguien recibe la señal de cáncer oyendo ese testimonio usted puede sentir la gracia y puede ser emocionado a pesar de esto lo más importante es recordar esta gracia es decir cuando tengamos una dificultad cuando tengamos una prueba y en nuestra vida y tribulación usted debe recordar esta gracia recibida y deben agradecer y mantener la felicidad y gozo espiritual es decir cuando tenga problemas debe orar más para llenar la justicia para llenar el espíritu pero lamentablemente las personas quieren descansar quieren recibir amor quieren ser entendido si alguien daña a usted usted no quiere servir a su enemigo ese carácter de ser humano pero nuestro pastor que cultiva la moda de su corazón no hace así nosotros recibimos este amor eso nosotros debemos practicar esa bondad y amor cuando alguien nos daña nosotros no debemos odiar sino debemos extender nuestra mano para tener la paz así para hacer esto debemos recordar la gracia que recibimos hasta ahora este año también hemos recibido mucha gracia después de cumpleaños yo oré a Dios Padre Dios les parece demasiado porque hemos recibido mucha gracia la gracia incontable en este año además cuando desapareció el micropulvo y contaminación del aire y así nosotros hemos implementado esa gracia en este año recordando esa gracia nosotros debemos orar más es la manera de recomezar la gracia y luego debemos llenar nuestro corazón del espíritu recorrando esta gracia tomando esta gracia nosotros debemos sacar la maldad que está en nuestro corazón para asemejarnos al corazón de Dios Padre y su amor astucia adulterio egoísmo mutación también no debemos excusar más no debemos culpar a otros no debemos odiar a otros y así nosotros debemos andar por el camino correcto debemos abandonar el altario aunque no practica el pecado adultero en acción usted debe sacar por completo hasta los pensamientos y raíz de adulterio de su corazón no deben ver más por una clorafía deben sacar ese sentimiento adultero así usted debe llenar su corazón solamente de verdad tampoco deben tener su egoísmo deben vaciar su corazón eso aunque le reconoce usted debe servir a otros y así deben cambiar más rápidamente a medida que vacia a medida que despoja de la falsedad puede sentir más amor del Padre Dios cuando yo ve a los hombres de espíritu completo yo puedo sentir alguna cosa maravillosa porque me parece que los hombres de espíritu completo pueden sentir más profundamente el amor de Padre Dios en su vida eso a veces me impacta mucho porque comparando conmigo ellos pueden sentir más profundamente el amor de Dios es decir a medida que sacamos la maldad y a medida que llenamos nuestro corazón de verdad entonces no solo en el cielo sino también en esta tierra podemos sentir amor y corazón del Padre Dios Padre perdona sus pecados nuestro Señor oró así nosotros también debemos cultivar este amor en nuestro corazón cuando lo hacemos gracias al Espíritu Santo podemos entre espíritu y espíritu completo eso espero que todos ustedes puedan tener este corazón del Padre Dios bendito de la palabra de hoy oramos juntos y espíritu y espíritu y espíritu y espíritu y espíritu